en nuestro estudio. Ya la presentábamos la vez anterior aquí en el living, nos contaba sobre su carrera como asesora de imagen, pero ahora ya directamente la recibimos en medio de nuestro estudio con el perchero y todo. ¿Listo? Fuerte el aplauso para Nina Karam, nuestra asesora de imagen experta en moda. Y yo me voy acá a ayudarla. Muy bien, Dani, muy bien. ¿Cómo andan? Hola, Nina. ¿Cómo estás? Los extrañé un poco, debo decir. Nosotros también. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos ves hoy vestidos? Yo veo que cada uno tiene su estilo, pero muy, muy definido, que eso es muy importante. Cuesta un montón encontrar el estilo y los veo en el programa muchas veces y digo, se nota mucho el estilo. Así que, bien, bien, bien. Es difícil combinar con la escenografía, quiero decirlo. A veces cuesta, hay mucho color. Hay que pensar en eso. Hoy te mimetizabas un poquito, Clarice. Sí, hay que pensar en el color, en la contrapartida, digamos. Si hay mucho color hay que tratar de bajarlo un poco o de mimetizarse. Muy bien lo que dijiste. ¿Viste que eso? Hoy viniste turquesa. Hoy me escondo en el sillón. Muy bien, muy bien. Se ve en el fondo, una cabeza flotando. Está muy bien. Bueno, vamos a retomar un poco de lo que hablamos la última vez. La última vez hablamos del fondo de armario. Sí, de lo básico. De lo básico. Y la verdad que voy a ser re insistente porque si tenemos estas prendas que voy a mostrar, seguro van a armar un montón de looks para el día a día. Les debe pasar que abren el placar para ir a trabajar o un día y no saben qué ponerse. Nos ha pasado a todos. A mí me agota a veces mentalmente pensarlo. Y lo que yo armo como una técnica es fórmulas de uso, que son fórmulas con estos básicos y después las voy combinando con prendas de tendencia, con algo distinto. Bien. Pero tenemos ya la base de decir, no nos hacemos problema, esto ya lo tenemos así armado. ¿Por qué? Porque en esas fórmulas de uso siempre hay presente uno de estos básicos. Entonces yo para mí, no sé qué me voy a poner hoy, ok, agarro el jean y ya tengo una fórmula. Bueno, la vez pasada hablamos sobre la camisa blanca, solo para repasar, el pantalón negro, que es el que mejor nos queda a nosotros, que tenemos que tener, y el blazer negro, nuestro caballito de batalla, que lo tenemos siempre, que puede ser heredado, que puede ser de hombre, de mujer. Igual que la camisa, puede ser la camisa de tu pareja, de tu papá, de tu abuelo, del vecino, lo que sea. Exacto. Estas tres prendas ya las vimos la semana pasada y son muy útiles y muy necesarias. Y ahora vamos a arrancar con la campera engomada o de cuero, barra cuero, lo que ustedes quieran usar, que es un básico de nuestro guardarropa, sí o sí, porque además de ser una prenda de semi-abrigo, yo la uso como complemento de mi look, de mi día a día. Por ahí me voy a poner una musculosa y un short, y me pongo la campera de cuero, pero no me la saco en todo el día. Tiene que ser obviamente en un clima de media estación. Sí, nomás estar con 35 grados y la campera de cuero, no seas ridícula. Y sí me pasa mucho con la campera de cuero y también con el blazer, que lo uso, superpongo prendas arriba, me pongo la campera de cuero y después me pongo una campera de pluma si hace frío, por ejemplo. Pero yo en mi día a día tengo la campera de cuero, cuesta. Cuero, barra, engomado, esto es a elección. Lo mejor que pueden hacer es comprarse una o tener una clásica de cortes rectos, sin tanto cierre, sin tanto show, pero la verdad es que con el tiempo uno le va a dar su estilo, ¿no? Yo creo que hay gente que le gusta más rockera, gente que le gusta más clásica, más larga. Más cortita, más al cuero. Exacto. Pero uno sí o sí tiene que tener una campera negra de cuero. Están del otro lado viéndonos y personas dicen, mira, la verdad que para mí la campera de cuero es carísima, carísima, no puedo conseguir una, ¿qué hago? Mirá, lo ideal, yo digo esto, las prendas que estoy mostrando las vamos a tener mucho tiempo en nuestro guardarropa. O sea que podemos invertir en eso. Si hay que invertir en algo, en vez de gastar mucho en pequeñas prendas de tendencia, siempre propongo en una compra anual hacer la prenda clásica y básica, invertir en esto. Bien. Dentro de lo que, ojo, hay un montón de marcas y un montón de precios, hay para elegir. Y no necesariamente tiene que ser de cuero, cuero. No, para nada, para nada. Hoy en día, por suerte, la tecnología y demás, y también todo este movimiento de la sustentabilidad en las prendas, hace que las prendas engomadas o de cuero, cocuero, sean muy buenas y de excelente calidad. Que te duran. No es necesario que sea de cuero, de hecho, la campera de cuero real hay que cuidarla muchísimo. Sí, sí, sí. No, es una prenda que sea, es mucho más fácil la de engomada que la de cuero. Bueno, por eso ya sabemos que una campera de cuero está bueno tenerlo, invertir, porque es algo que lo podemos usar para muchas ocasiones. Se van a dar cuenta que prenda de abrigo para la noche, para el día, si tienen una fiesta, a veces hay una fiesta y ¿qué me pongo? Ponete una campera de cuero, es muy canchero. Con un vestido bien, un vestido de fiesta y una campera quedás genial. Muy canchero, le puedes poner botitas, te puedes poner sandalias, pero es una prenda que van a ver que no se van a arrepentir de comprar y que la tienen que tener sí o sí. Mira, mientras vos mostrás la siguiente prenda, yo me voy a poner la campera de cuero. Me encanta. Y voy a mostrar cómo queda. Cambia mi look la campera de cuero mientras nos mostrás que pasa con otra. De hecho, esto es muy divertido, ver cómo cada uno usaría una prenda distinta. Yo la usaría con un jean y una musculosa o con un short y quizás una camisa. Claro. Vos la vas a usar con una maxi remera o con una maxi camisa como vestido y queda muy canchera. Ahí está. Y eso que hacés es un tip de estilista. Yo se lo quería dar, pero usted es la estilista, así que señora Nina Caram. No, perfecto. Hay un tip que está bueno, lo voy a decir. Si a ustedes les queda muy larga y se les cae, se ponen una gomita, puede ser una gomita de pelo o puede ser un elastiquín, se lo ponen, arruchan la campera, tiqui, y les queda ahí con esta onda arruchadita. Perfecto. Esto es un detalle que hacen las estilistas, se hacen pasarela, se hacen vidriera también. Yo te lo sabía. Sí, muy bien, porque sos muy observadora. Me gusta mucho la moda y me encanta observarte y ver todo esto que está buenísimo. Claro, lo que me pasa a veces con clientas, se ponen la prenda y se ven rígidas. No sé, yo no me veo igual que como vos lo usás, por ejemplo. O como la podría usar Clara o Luca, ponele que ayer usó una campera de mamá que le quedaba muy bonita. Y a veces simplemente es guardar la camisa un poquito dentro del pantalón, arruchar la campera de cuero. Esos detalles van a dar que sea más suelto y también que me sienta más cómoda y no esté rígida con la campera. Es que te ponés la prenda y la adaptás a tu cuerpo. Exacto. Como te sientas cómoda. Te queda bárbara esa parte. Ya me la dejé, no se me dijeron. Sacaba el perchero de Nina. Algo de esto se puede vender. Este es cuero. Está buena, está buena. Este cuero no te habla español, quiero decirlo. No, está buena, está buena. Otra prenda que tienen que tener en su guardarropas. Un muy, muy buen jean. El jean que mejor les calce. ¿Qué pasa con la moldería de jeans? No importa la marca, hay una moldería para cada tipo de cuerpo. Se van a dar cuenta que hay marcas que nos quedan muy bien y hay otras que no entendemos el corte, el largo, si es medio bajo, medio alto y demás. Yo propongo que vayan, recorran tiendas, muchas, muchas, grandes tiendas, tiendas chicas, locales, pequeños y se prueben jeans porque van a ver que van a encontrar la moldería para su cuerpo. Si tuviera que recomendar uno porque es el que lo favorece, es el corte recto y tiro alto o tiro medio. Nunca tiro bajo. Por ahí del otro lado no saben cuando es un tiro alto o un tiro medio. Alto es sobre el ombligo. Lo tuyo, es alto. Exactamente, lo que yo tengo puesto acá. Como ahí es, tiro alto. Tiro medio va a ser en mi cadera, donde tengo el hueso. Ahí. Tiro bajo, bien bajo, por debajo de mi cadera. El que no recomiendan los diseñadores porque te saca la forma de la cintura. A nadie, a nadie porque no favorece prácticamente nadie. Salvo gente muy, muy delgada con cuerpo ridículo. Así que no se compren tiro bajo. Y coman milanesas. Ahora se empieza a usar de nuevo, no vamos a caer en eso. Bien. Bueno, el jean. Yo traje uno recto, un poco más corto de lo normal, pero les sugiero que lo tengan en su guardarropas. Ese jean, perfecto. Y que en la medida de lo posible lo tengan negro y color celeste, clásico. Bien. Porque también lo voy a usar mucho con estas prendas. Remeras de algodón. Traje negra, debería haber traído blanca como para intercambiar. O en colores neutros. Las remeras lo mismo. Yo después voy a ir agregando otras colores. Estampados. Más cortas, más largas, anchas. Pero siempre tener remeras básicas de algodón. Porque yo voy a armar un look. Quizás con jean, remera de algodón y me pongo el blazer y zapatillas. Bien. Quizás tengo un look muy canchero. Mira, y también pensaba mientras armabas este look, por ejemplo, salís de tu casa, te pusiste esta remera y este jean para ir a trabajar y después tenías, no sé, que ir a comer a algún lugar. Tenés esta campera que es básica y es otro outfit totalmente distinto. Con lo mismo que tenías, pero simplificándonos las cosas. En las fórmulas de uso que les voy a contar es, por ejemplo, remera de algodón, jean, zapatillas, sandalias o estiletos. Por ejemplo, yo hoy tengo como un zapato de punta, que es un zapato semiformal, pero yo lo bajo con la remera de algodón. Entonces, en mi cabeza, yo cada tanto voy a ir cambiando. Mira, están tus zapatos divinos. Perfecto. Cada tanto voy a ir cambiando, voy a decir remera de algodón, jean y zapatillas para ir a buscar a los chicos al colegio. O remera de algodón, jean y sandalias, zapatos altos. Le sumo la campera de cuero, se hace frío. Y ya tengo un look de tarde, de noche para ir con amigas para salir, digamos. Lo básico hasta ahora. Exacto, lo básico. Campera de cuero, un jean. Exacto, remera de algodón. Remera de algodón y... Y el último, que este sí, porque todo el resto de las prendas van para un armario masculino o femenino. Perfecto. Todo esto lo debería tener también un armario masculino. Que vamos a hacerlo después también al masculino y look a todos. Exacto, le vamos a agregar un poco de rock a los looks masculinos para que salgan de lo común. El vestido negro básico, este no se va a lucir acá porque es como un vestido lencero. No importa. Lo ideal es que tengan un vestido negro corto arriba de las rodillas, por debajo de las rodillas. También, ese vestido que nos va a salvar un montón. Bien. Por ejemplo, decime, ¿cómo usarías vos un vestidito negro? Depende para la ocasión. Por ejemplo, si tengo que venir a trabajar acá al canal, no me pondría ningún accesorio. Perfecto. Me pondría ese vestidito con unos zapatos negros y pelo lacio. Me encantó. Pero también con unas bajitas. Perfecto. Clary, ¿querés contarnos cómo usarías vos un vestido negro? Con unos buenos aros y sandalias altas porque soy mucho de los tacos. Me gusta. Soy chiquita, apulco los tacos. Estiliza muchísimo también el tipo de calzado que vos tenés, estiliza mucho. Y, por ejemplo, otra forma de poder usar un vestido negro, con botas cowboy, botas texanas. Esto, por ejemplo, no es como mucho la bota y el vestido. Es mucho, ¿no? Es mucho. Pero en verdad tiene que ver con el estilo de cada uno, ¿no? Yo lo usaría con unas botas bajas, no con unas botas altas, o con unas botas con un corte más rústico. Por eso digo texanas, tipo cowboy. Claro, claro. Porque quizás la bucanera, salvo que sea de taco muy bajo, a veces queda mucho para esto. Con tu look queda bárbaro. Claro, claro. ¿Sí? Pero con esto, botitas, una tampera de jean, por ahí uso. Sí. ¿Unas zapatillas? Unas zapatillas muy, muy canchero. O, por ejemplo, con zapatillas y una remera blanca abajo. Ah, buenísimo. Va a depender del tipo de vestido que ustedes tengan, ¿no? O sea que sabemos que con un vestido negro formal podemos armar con una remera bajo algo más descontracturado. Exacto. Y depende, no hace falta tener muchos vestidos, le ponemos un buen zapato, unos buenos accesorios, depende el gusto de cada una. Y listo. O sea que con estas prendas, ustedes tienen que saber que pueden hacer muchas cosas. No hace falta salir corriendo y comprarnos todos o decir, no tengo nada, no puedo salir. No, sí podemos. Por eso la tenemos a Nina, que va a estar acá como nuestra panelista de moda. Muy bien. Dándonos tips y también a ustedes, hombres que están del otro lado, no nos olvidamos ustedes. No para nada. Algo vamos a hacer. Sí, sí. Yo me voy a dejar la campeona, Nina. Te la dejo, te la dejo, tranquila, después me la devolvés. Pero primero quiero que digas cuál es tu cuenta en Instagram para que te puedan buscar y te puedan preguntar acerca de gusto y piacheres de cada uno. Exactamente. Arroba Nina.caram, caram con C y con M. Ustedes me escriben ahí. Recibí muchas consultas después del otro día. Ah, qué bueno. Así que lo que quieran preguntar, cómo usar prendas, cómo combinarlas, qué cosas se vienen de tendencia, todo pueden ahí consultarlo. Impecable. Y encantada de contestar. Nina, tu campeona te la devuelvo porque... Perfecto. Por las dudas. Me quiero correr peligro. Está bien. Gracias. Un placer. Gracias a mí. Gracias por venir. Un placer.